Son fragmentos de una nueva historia, la que nos quiere contar Sanele Mujoli, una fotógrafa sudafricana negra y lesbiana. Desde esta condición, Mujoli ejerce un activismo visual para denunciar ese estigma de ser negra y lesbiana en su país. Con sus instantáneas que se muestran en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, en España, denuncia esta realidad tan violenta que se ha cobrado la vida de cuatro mujeres menores de 25 años en los últimos meses. Este trabajo también es de resistencia a la exclusión que sufre la comunidad homosexual en todos los espacios, nos cuenta Mujoli. Se trata, añade, de combatir el silencio y a los criminales. Sanele Mujoli cuenta con un archivo de más de 200 imágenes de lesbianas que forman parte de la comunidad sudafricana. Mujeres que asumen un riesgo por mostrarse en público.